Esto no puede quedar sin respuestas y de contundente se ha mostrado este jueves el coordinador provincial de Izquierda Unida en Guadalajara durante una comparecencia ante los medios donde ha calificado el último paquete de recortes de Rajoy de un atraco a la ciudadanía y un golpe de estado de los mercados ante los que no pueden quedarse impasibles y por tanto contraatacarán tanto en las calles como institucionalmente. Aparte de las iniciativas institucionales que ya hemos planteado como una proposición no de ley en la que solicitamos un referéndum para ratificar estas medidas que ha tomado el gobierno del Partido Popular y vamos también a plantear una serie de movilizaciones. Movilizaciones que bien convocarán ellos o a las que se sumarán cuando sean otros agentes sociales los que las promuevan además de la de servicios públicos de este jueves la provincia acogerá en breve otras dos protestas. El día 24 a las 8 de la tarde vamos a convocar una concentración en Azuqueca y el día 26 vamos a presentar en Guadalajara la campaña de recogida de firmas que vamos a iniciar entre los ciudadanos para solicitar el referéndum al que nos hemos referido antes. Maximiliano se ha referido además a una movilización convocada por su partido a nivel estatal a la que ha animado a participar a toda la ciudadanía de Guadalajara la cita es este viernes frente al Palacio de la Moncloa coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros.